...lo escuché negarlo No recuerdo verlo, no tenía para pagarlo Te besó lo sin saber por qué Qué mal que estaba todo, pensé en desaparecer Vayamos al norte, por la mañana escapemos Oí unas voces, decían que no olvidemos Tiene que saber lo que puede suceder Por acercarse a ver lo que no hay que conocer